El presidente Maduro ha afirmado mil veces que si es necesario reunirse con el presidente Trump, si fuera necesario reunirse con el diablo para que las relaciones entre nuestros países sean de paz, sean de respeto, lo haríamos. No estoy diciendo que Trump sea el diablo, ojo, estoy diciendo que incluso hasta con el diablo estarían dispuestos a reunirse para que haya paz y se respete la soberanía entre los países.